¡Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante! Puedes cambiar el rumbo si quieres que eso pase Puedes mirar adentro tus sentimientos El universo traerá tus sueños Cambiar el mundo empieza por ti Empieza por mí Verás que los colores son mucho más brillantes Verás con otros ojos La magia en todas partes Arriba y adelante Se ve los horizontes Si el sol también renace Renace a los hombres Cambiar el mundo empieza por ti Si se renueva la esperanza Si te convences que se puede cambiar Si quedo ciego nuevo Empiezo yo primero Que leo una alabanza Hacia la humanidad Cambiar el mundo Empieza por ti Empieza por ti Empieza por mí Empieza por mí Si se renueva la esperanza Si te convences que se puede cambiar Si te convences que se puede cambiar Empieza por ti Y si se renueva la esperanza Pelだけ Empieza mejor Si se renueva la esperanza Si te convences que se Modi reciendo Simplemente Hola Engraza plataformas auriccas Cont編 therapeut Cri Cold imo Part Si quiero un cielo nuevo, empiezo yo Para cambiar el mundo Empiezo por mí Para cambiar el mundo Empiezo por mí Para cambiar el mundo Empiezo por mí Puedes cambiar el mundo Puedes cambiar el mundo Puedes cambiar el mundo Empiezo por mí Puedes cambiar el mundo Una hubo Lo has dejado ¿Por qué? Me sell